¡Feliz en Cielo! 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 que me he quedado en blanco y en montonía y en la mente a los cincuenta y tres años que hasta me iba a pasar los otros días hablan un cantero creyendo que no salen todos y el último aplauso, el más fuerte, para los que han hecho y el más fuerte, para los que han hecho